¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Bienvenidos a Conciencia Planetaria, un espacio maravilloso. Ya es jueves. Los jueves recuerden que me toca a mí, Ixchel González. Y pues hoy tenemos a un gran invitado maravilloso con una energía llena de magia. Él es el maestro Carlos Horrante Lasalde. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Encantado de estar aquí. Pues estábamos hablando de que Carlos tiene muchísima experiencia respecto a la conciencia, a la expansión de la conciencia. Y pues de eso vamos a hablar de entrada. ¿Qué es la conciencia? Les puedo decir que Carlos es originario de Durango. Se le ven sus ojos. Estudió metodología, relaciones humanas, tiene diplomados en expresión, aplicación de valores internos. Es discípulo del maestro Samael Aum Weor, especialista en el manejo de energía de la naturaleza, del planeta, de los soles y del cosmos. Es guía de enlace con la divinidad y los mundos superiores. Ha practicado y desarrollado técnicas de control y equilibrio desde los ocho años. Es misionero, es instructor de la venerable elogía blanca de la tierra. Creó y desarrolló un método de liberación emocional, Sama, corazón, sen, siente, conciencia, consciente. Aparte de que imparte cursos, talleres, seminarios, conferencias, es especialista en la purificación de la mente y del cuerpo con un método propio y técnica muy particular de Temazcali. Él tiene un espacio diseñado para dar sus talleres, no aquí en el DF, en medio de las montañas. Vamos a hablar más adelante de esto. Pero prepárense, porque entonces hoy es un día para expandir la conciencia, como bien dice aquí, para purificarnos a través de las enseñanzas que nos comparta Carlos. Gracias. Bienvenido. Cuéntanos, Carlos. Entonces, partiendo desde el principio, ¿qué es la conciencia? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la evolución. Vamos a tocar el tema acerca de lo que significa la palabra conciencia y su evolución. La palabra conciencia, como si bien lo dice, es con ciencia, con conocimiento. Entonces, conciencia viene siendo todo lo relativo a lo que tú aprendes, a lo que tú ves y puedes aprender. Las cualidades de todas las cosas, de estos objetos, las cualidades de una computadora, las cualidades de un carro, las cualidades de tu existencia que estás manejándote a través de un medio. Ese medio te está enseñando. Esta enseñanza de este medio es lo que tú estás aprendiendo. ¿Aprende las cualidades de todas estas formas que se mueven alrededor de ti? Conciencia es el aprendizaje de estas formas y de estos medios. Muchas personas creen que la conciencia es algo como iluminación. Y eso no es así. No es una iluminación. Es un conocimiento de las causas, de las formas que se presentan en tu existencia. Eso es conciencia. Ok. Qué bueno que mencionas esto porque sí veo que tenemos ideas mal encaminadas porque muchas veces pensamos que la conciencia es, ay, mi conexión con Dios ya la tengo bien directa. Y no es así. Una conciencia parte desde lo terrenal y el conocimiento, el reconocer, reconocerte a ti como ser humano, reconocer tu entorno y reconocer ahora sí que lo demás. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Básicamente así es. Vamos a definir estos estados de conciencia, niveles de conciencia que marcan mucho a la humanidad. Entonces, una vez que ya sabes que eres consciente, ¿sí? Como manejar un coche. Manejar un coche, cuando empiezas a manejar un coche, pues estás atenta. Atenta a tu cuerpo, a tus movimientos, a tu motricidad, a cómo se mueve tu cuerpo, a cómo estás observando, qué observas, cómo se mueve tu cuerpo, hacia dónde se mueve el objeto, o sea, el coche que estás manejando. En ese momento pones atención a todos los detalles para poder aprender. Ese aprendizaje se llama conciencia. Entonces, cuando aprendes a manejar ese coche, ya eres consciente de cómo se maneja. Luego, ¿qué pasa después? Se vuelve automático. Andan, exactamente. ¿Qué pasa después? Pierdes la conciencia. Pierdes la conciencia. ¿De qué? De dónde estás. Porque se hace mecánico. Bueno, vamos a hablar un poquito. La conciencia viene evolucionando desde épocas y épocas. Anteriormente, cuando no había coches, teléfono, cuando no había radio, cuando solamente trabajabas la tierra o tenías una forma de trabajo para subsistir, entonces había un nivel de conciencia. Mucho antes de eso, cuando no había coches, cuando no había ropa, cuando no había forma de procesar los alimentos, había otro nivel de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hace 500 años teníamos un nivel de conciencia. Ahora, en este momento, tenemos otro nivel de conciencia. ¿Esto es favorable o desfavorable? Nosotros venimos de estas épocas. No vamos a hablar un poco, no vamos a hablar de esa parte de lo que es el retorno y la recurrencia de las almas, pero realmente venimos de estas épocas. En estas épocas aprendimos a vivir con esos niveles. Ahora con este cuerpo, ahora con esta forma y con este nivel que tenemos, que hemos nacido con esto, con este nivel de conciencia, podemos expresarnos en este mundo tridimensional en esta época. La parte de las culturas marca mucho un nivel de conciencia. Por ejemplo, una cultura náhuatl, una cultura egipcia, una cultura maya. Nos preguntaremos nosotros, ¿tendrán el mismo nivel de conciencia para expresión? En sus formas y aprendizaje, no. Cada uno tiene su aprendizaje y su elevación de, vamos a marcar las costumbres que tienen, los métodos que tienen y la forma que fueron educados. Más sin embargo, la conciencia es universal. Empieza a generarse y cuando el ser humano se conecta con su parte interna, entonces la conciencia se hace universal. ¿Y colectiva? ¿O a eso te refieres con universal? Universal es cósmica consciente. Cuando te conectas con tu ser interno consciente y tu ser interno se conecta con tu conciencia, se convierte en una conciencia consciente. Y en esta conciencia consciente hay una conciencia cósmica. Hay una conciencia colectiva, como tú dices. Sí. Esta conciencia colectiva lo marca en las costumbres, lo marca la familia, lo marca los sistemas, los estados, lo marca el patriotismo, el que tú seas mexicana o seas norteamericana o seas japonesa, o seas china, o seas española. Te marca una forma. Ahora los seres humanos están marcados o sellados, se puede decir, por ciertas afinidades. Lamentablemente o graciadamente así es. Cada persona, cada niño, cada alma cuando nace, cada niño es manipulado. Manipulado por la familia, por los medios, por los sistemas, por la sociedad. Y eso hace que te marque una personalidad, una identidad. El niño cree que esa es su identidad. Cree que esa es su personalidad. Alejándose realmente de lo que es. Sí. Enfocándose a lo que quiere o aparenta ser o quisiera ser. Esto es una forma de conciencia. En donde está limitada. Una conciencia limitada, ajustada, bloqueada. Ok. Me gustaría retomar este punto porque es muy importante, ¿no? Creo que ahí es donde se empieza a perder la conciencia que naturalmente tienes cuando naces. Un niño que nace llega a un mundo lleno de patrones sociales, llega a un mundo lleno de patrones culturales, de patrones familiares, de obligaciones. Este niño ya llegó con un patrón de conducta que tiene que hacer para ser aprobado por sus papás, por la sociedad, por la escuela, por la cultura. Y es ahí donde este niño empieza a perder la conciencia que por naturaleza tiene. Sí. Fíjate. Sí. Fíjate. Observemos esto. Un niño tiene una forma, ya trae una evolución, el alma. Por supuesto. Sí. El alma. Ya trae una evolución y viene a encarnar en un cuerpo físico. Este niño trae un conocimiento del cual no se recuerda. Sí. Ya lo tiene. Más sin embargo, siempre está sujeto al medio, a las formas, a lo que le rodea. ¿Cuándo se va a dar cuenta este niño que trae ese conocimiento? Cuando empiece a desarrollarse, empiece a identificarse con todas estas formas, a funcionar con todas estas formas y a ser consciente de dónde está. Primero, una vez que es consciente de dónde está, surge un impulso interno en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? El niño tiene una inocencia. Una inocencia de todo lo que está sucediéndose. Por lo tanto, empieza a desarrollar su conciencia. Trae un conocimiento aprendido de existencias pasadas. Pero en esta existencia, la conciencia se empieza a expresar. Él no sabe. No sabe qué pasa si toca un switch o un cable eléctrico. No lo sabe. No sabe qué pasa si toca el fuego de una vela. Entonces tiene que aprender. Cuando empieza a aprender, empieza a generarse esa relación de las formas, de la tridimensionalidad o del mundo físico. Una vez que tiene ese aprendizaje, empieza a tener impulsos de su real ser interno. No todas las personas en la humanidad, no toda la humanidad tiene esos impulsos. Eso hay que aclararlo. Por lo tanto, los niveles de conciencia se van marcando en la humanidad. La conciencia tiene que ver mucho con la actitud de la persona. Hay personas en donde se manifiesta una inconsciencia. Este tipo de personas son los que buscan sobrevivir, subsistir con el conocimiento que tienen de todas las cosas. Ok. Me gustaría retomar esto en el siguiente segmento. Y para cerrar este primer segmento, te pregunto para las personas que tienen hijos y que están empezando a ver este tema de la conciencia para sus hijos. ¿Tienes algún tip que nos puedas dar en 30 segundos? Claro que sí. Dejen a sus hijos ser. Al menos cuando, desde los 0 a los 5 años, déjenlos ser, porque ellos son naturales. Ellos son naturales. Solamente la forma que podemos nosotros apoyarle en su crecimiento es observar qué es lo que quiere el niño, hacia dónde se dirige. Pero si el niño está descalzo, déjelo descalzo. Si el niño come fruta, deje que coma fruta. Si no quiere carne, no se la dé. Si quiere, por ejemplo, si está lloviendo y quiere salir. Que salga. Ok. Con toda la confianza, por supuesto. Si el niño quiere estar descalzo en la tierra, que esté. Es un tema de experimentar, ¿no? Para encontrar su identidad. Fuera de los estereotipos sociales o lo que sea, es un tema de experimentar. Igualmente te pregunto, mucha gente habla de los chamacos latosos, ¿no? Especialmente a esta edad de 0 a 5 años, en donde pues como están experimentando, esto se convierte en traviesos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, hay cuerpos energéticos, hay niños que son muy activos. A estos niños necesitamos enfocarlos, o el papá o la mamá, necesita enfocarlos hacia una creatividad. Que sea creativo. Más que toque la tierra, que pueda hacer figuras de barro, que empiece a manifestar esa energía que tiene el niño, en enfocarla hacia sentir la naturaleza. Ok. Bueno, pues vamos a continuar entonces después del segmento. Los invito a visitar nuestra página de Facebook, que es Planeta23CTV. Ahí nos pueden ver a través del FaceTime y nos pueden mandar sus comentarios. Aquí los esperamos. No se vayan, estamos en conciencia planetaria. Regresamos. ¡Vamos! 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 Bien, ya estamos aquí de regreso solamente para agradecerte que nos visitas aquí en el estudio y que nosotros nos vamos hoy en la noche a Oaxaca a compartir este quinto llamado del caracol en donde la organización Bedani y también Tayari, que son de Rocío Morales, Rey Jiménez y este Armando desde hace ya algunos años con su equipo han venido dándose a la tarea de sostener, que no es nada fácil un foro de medicina tradicional que hoy ya se convierte en el encuentro más importante de Oaxaca las fechas son excelentes porque es el segundo paso cenital el sol pasa por el cenit dos veces, en mayo y después en julio y de esta manera se retoman las ceremonias en las fechas astronómicas este encuentro tiene, diría yo, tres características importantes que quiero compartirles a los amigos y por supuesto a ti, a tu comunidad, que es la entrega del Fuego de Cali y Mexico que es nuestra organización para abrir una nueva sede en Oaxaca hemos venido platicando esto ya más de un año ellos han considerado lo que implica que es solamente sostener un evento cada tres meses con los logos todos asociados y de esta manera sin pagar un peso porque no se trata de membresías ni tampoco dar una cuota a nuestra organización sino fortalecer los vínculos entre la red de Anahuac y la red de Oaxaca y que se suma a las otras sedes que también están configuradas en otros lugares de México y del mundo tenemos sedes en España, en Suiza y Bélgica así que me da mucho gusto que podamos compartir la enseñanza, nuestros expertos la red de mujeres, la red de hombres, la red mixta la red de mujeres se llama Olinciua la red de hombres se llama Tlacasigua y esta forma de trabajo pues nos fortalece porque la idea es apoyarles para que los proyectos que se puedan llevar a cabo pues podamos fortalecerlos entre todos así que esto será el viernes estaremos allá muy temprano amaneciendo el viernes para invitarles a que nos acompañen a caminar del Zócalo de Oaxaca a la calera que está en el Exmarquesado una colina muy cercana al centro nos decía Armando esta semana que es una calera donde se quemaba la tierra para dejar la cal fina en una segunda quemada y se pudiera hacer un trabajo pues mucho más fino con la construcción así que ese es el lugar que han conseguido el otro segundo aspecto a destacar es la participación de abuelos mayas de abuelos de Veracruz de abuelos de Otihuacan porque viene Luis Tecpatecutli con el que hemos trabajado mucho en Teotihuacan los temazcales y también el círculo de medicina tradicional donde siempre va a haber stands y áreas donde la gente puede sanarse de manera gratuita y también va a haber un área de exposición de artesanía el domingo hay una boda colectiva así que los que quisieran amarrar su tilma o los que ya la tienen amarrada que vuelvan a confirmar después de 10, 15 o más bien entre cenas en 13, 26 o 52 años pues que vengan a la calera a mediodía porque vamos a participar en esta boda colectiva y el lunes es también el teatro de una obra zapoteca de Rocío Morales, de Bedani ni más ni menos que en el Teatro Juárez así que si vas sumando todos los componentes quiero mandar un saludo muy especial a Xochitl que es la presidenta de la mesa de paz de nuestra Comisión Nacional de Paz que estará muy pendiente de todo esto ya nos está apoyando de hecho con los medios locales y nos han dicho desde ayer que estamos teniendo muy buena publicidad el gobierno del municipio apoyó y bueno a pesar de todas las dificultades que presenta el ir estando dentro de esta lucha que lleva la sección 22 y que pues ha bloqueado y ha vuelto complicado la actividad de todo tipo en Oaxaca pues nosotros decidimos acompañarlos estar con ustedes entregar este fuego y pues estar dándole fuerza a este quinto llamado ¿qué te parece? magnífico es una labor muy honorable es una labor desinteresada de todo lo que hacemos cada uno de ustedes y cada uno de nosotros de poder ayudar y servir a las almas a una purificación a una liberación pues es una mejora en todos sentidos mente-cuerpo y pues te agradecemos que estás aquí en el estudio yo tengo que salir para tener continuidad en esta agenda que para mí es apretada vamos una pequeña pausa y regresamos no se vayan seguimos aquí con Ixchel muchas gracias por estar aquí con nosotros amigos nos vemos el día de mañana en Oaxaca hasta luego buenos días no se ni idea no se vayan o 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 ¡Suscríbete al canal!